Antes que nada, muchas gracias por asistir a este gran evento. Nada más les voy a decir una cosa, aquí en MS Reyes no necesitan estrellas de televisión ni de nada, porque aquí nos dan la oportunidad a nosotros que cuando lo hicieron, aquí estamos en Sagrado Lombierda, aquí están los buitres, porque nosotros nos dedicamos a ustedes. Que yo quiero que diga, siempre, siempre, nosotros nos vamos a romper la madre, siempre, siempre vamos a romper la madre, por todos, por todos ustedes. Y eso sí, feliz Navidad, de año nuevo, y arriba con tantos perros. ¡Gracias! 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 ¡Sí! 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 ¡Por favor! A ver, miren perros, buenas noches, chocó, y donde vengan, hoy, desgraciadamente, nos tocó perder, pero no me duele, y de una vez les digo, como te lo dije la vez pasada, ¿verdad? Viste el alumno, y lo sigues siendo, y lo serás toda tu vida. ¡Ahora dilo sin chillar! ¡A ti, en tu casa! ¡A ti, al demano! ¡Y al donde venimos a partir su madre a los tres! pero una vez pedimos a nosotros hoy espérense espérense miren cuando se dejó perder y como todos luchadores profesionales reconocemos pedir contigo que el alumno supera el maestro ya chúpase la 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 en tu casa y en tu casa de toda esta gente mis hermanos nuestro enemigo nos vamos a despojar de lo más preciado que tenemos y aquí de una vez les digo que esto no termina aquí cabrones porque de aquí en adelante acaban de derrotar su pecho de bomba mejor póngansela no sean culeros que se la pongan que se la pongan que se la pongan y aquí que está el patrón el jefe de arena de mi ser reyes yo te voy a pedir a ti patrón yo quiero una lucha mis hermanos mis hermanos mis hermanos y mis hermanos y mis hermanos y una lucha de drogancha caballera contra caballera y todo yo yo personal se la ponga a él valiendo esa lucha va a ser carrera contra carrera por lo que un hombre deseos es lo que todo el público quiera y desee Gracias por ver el video.